Y ahora aquí un tip que vi en internet. Esta planta se conoce como azucena en México, pero también es conocida como azucena. Recomendaban que cortarle las hojas es mejor para que dé flor. Yo no estoy seguro, pero lo voy a hacer. Antes de cortar, me estoy fijando que no voy a tener botón. Si tiene botón, ya no lo voy a cortar. Miren, ahí está la basura de la hoja de los... Y bien, vamos a comprobar si es cierto que los amarilis, la mayor parte de ellos florecen. Si les cortamos la hoja, al parecer sí es cierto. Miren. Les corté la hoja y la mayor parte de ellos trae botón. Yo digo que es cierto porque el año pasado no me floreció ninguno. Lo dejé con hoja. Pensé que iban a florecer, pero no. Tiene dos. Bueno, yo creo que cortarle la hoja a la amarilis unos dos o tres meses antes de que empiecen a florecer es muy buena idea. Así que sí da resultado. Bueno, pues, ¿acilitado? Bueno, pues, y ya está ministry. Dito, vale. Bueno. Bueno, vamos a hacer. Bueno, pues, bueno, bocado. Gracias.